Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dollmaker. El día de hoy te quiero compartir un proyecto que hicimos de regreso a clases. La verdad es que a mí, como ya les he comentado en algunos videos, a mí me encanta hacerle de pronto diversos moñitos a mi hija para que vaya a la escuela. Pero en cuestión de llabritos de amigurumi, pues sí se me veía un poquito complicado tener que cambiarle como que el llabrito de la mochila cada vez que vaya a la escuela, ¿no? Entonces decidí hacer los mismos amigurumis que ya he tejido en diversas ocasiones en algún proyecto con pincita, como lo hemos hecho por ahí de pronto en algunos videos que tenemos en el canal de accesorios para el cabello. Y lo unificamos con el de los proyectos de llavero. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, los mismos proyectos que tenemos de amigurumis los hemos... voy a hacer un poquito por acá esto. Los hemos hecho con pincita. Le hacemos su coletita. Le ponemos en una lateral de la coletita su adornito para el cabello. Tengo por aquí una vejita. Conejito. Tenemos la mariposa. Tejí un ajolote que pues no lo tengo ahorita porque lo trae puesto. Y hemos tomado hasta algunas princesas. Esta nomás no vean porque está un poquito... le falta su ropita. Y estas pues ya tiene por aquí su brochecito. Y de esta manera hemos creado un accesorio muy bonito, muy práctico, muy versátil para estar poniendo en días diferentes de la escuela. Y la verdad es que ha sido maravilloso. A mi hija le ha encantado. Y a sus compañeritas del salón también. Por ahí ya hay algunas compañeritas que me han pedido que les regale alguna muñequita o que les teje alguna princesita. Entonces te dejo por aquí esta idea. Si te gusta o si te parece. Yo creo que es un proyecto muy bonito. Igual si lo haces también para vender, yo creo que te va a ir muy bien. Bueno, igual de la misma forma si quieres que tejamos los tutoriales aquí en mini. Porque hemos hecho los patrones un poquito reducidos y le hemos cortado un poco las vueltas. Si deseas que hagamos los patrones también de estos brochitos para el cabello con gusto, más adelantito lo estamos subiendo. Bye.